¡Fiesta! ¡Fiesta y alegría! ¡Que se vive en este momento! ¡Nuestra reina de carnavales 2013! ¡Se inicia este gran corso de carnavales, costumbres punteñas! ¡Miren qué bonito vehículo! ¡Miren qué bonito carro! ¡Fuertes los aplausos para nuestra reina de carnaval! ¡Recibimos a vacaciones útiles! ¡Siempre estos jóvenes! ¡De todo el público presente! ¡Marce! ¡Recibimos a vacaciones! ¡De todo el público presente! ¡Gracias! A vacaciones útiles Vacaciones útiles Que en esta oportunidad Está dictando la Municipalidad de Punta de Bombó Continúo ¡Eso! ¡La bañaron! A nuestra reina de carnavales Se encuentra mojadita nuestra reina Imagínense Ella mojada No es Tírate un paso creo que es, ¿no? Muy bien Seguimos entonces avanzando Seguimos Next, next A ver Una más Esa es la ¡Eso! ¡Eso! Y mire cómo baila Mi tierra colombiana Seguimos Muchísimas gracias Y fuertes los aplausos en esta oportunidad No se preocupen que ella va a salir a bailar y a gozar con cada uno de ustedes Y de igual forma también el señor alcalde Héctor Conchascuña Va a hacer entrega de un lindo presente A nuestra soberana A nuestra reina Miss La Punta Milagros Primera ¡Ey! 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 ¡ Gracias a todos, y se suman. ¡Nene malo! La fiesta continúa aquí en Punta de Bombón. Abajo, 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 arriba, arriba. ¡Eso! ¡Seguimos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue la fiesta! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Med Reviews! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias! ¡El saludo para Héctor Valvidia! ¡Muchísimas gracias! ¡Cuerpo de Salvataje! ¡Que en esta oportunidad están presentes! ¡Dándonos esa seguridad! ¡Y por supuesto enseñando a estos jóvenes! ¡Esas sutilezas! ¡Y ese arte de saber nadar! ¡Para estar siempre al servicio del pueblo! ¡De punta de bombón! ¡Y sigue esta fiesta! ¡Muchísimas gracias! ¡Los aplausos! ¡Vamos! 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 a continuar si no abren el espacio necesario, el lado derecho es el que está provocando un poco de desorden por favor, seguridad, se tienen que juntar un poco más, defensa civil como les dije anteriormente, no quieren, vamos a pedir muy establecidamente bien, participando de esta linda fiesta este gran corso de show y así celebra Punta de Bombón los carnavales fiesta punteña llena de tradición llena de alegría y por supuesto, demostrando todo ese cariño y ese fervor de toda la gente punteña por supuesto, y dando alegría a todo su pueblo en esta linda fiesta en este gran corso de carnavales y se acerca en esta oportunidad dando toda la alegría con pañales casi, casi como vinieron al mundo despejando a lo grande cuando es el calor humano lleno de entusiasmo cuidado se le cae el pañal más bien ay, ay, ay la gente se divierte la gente goza de alegría por supuesto confundiéndose con nuestras autoridades ¡Clan Chalo! vamos con las manos arriba ¡Clan Chalo! con las manos arriba ¡Clan Chalo! ¡Clan Chalo! ¡El clan Chalo! oye, ¿están cansados? creo que el clan Chalo están cansados ya no dan ¡Echenle espuma! ¡Echenle espuma! ¡Ahí está! ¡Guerra de espuma! ¡Muy bien! Toda esta fiesta toda esta alegría se vive solamente aquí en Punta de Bombón porque Punta de Bombón indicamos que nuestro jurado calificador ha estado desde muy temprano haciendo la calificación ¡Que levante la mano! ¡Dejá para allá! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Arriba! ¡A partir de este momento empieza a sonar! ¡El sonido más poderoso de toda la República Argentina! ¡Suena! ¡Suega el bus! ¡Ele! ¡Vamos! ¡Si sos que quiera! ¡Si sos que quiera! ¡Le levante la mano arriba! ¡Porque se viene la joda! ¡Y el arco! ¡Vete de pase! ¡Vamos a levantar con nuestra rima! ¡Y tuve las maletas! ¡Este para allá! ¡Suena! ¡Suena! ¡Ele mano! ¡Vamos! 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 ¡ ejercicio! ¡Ele mano! ¡Vamos! 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 Hasta la noche, la noche, la chenda Muchísimas gracias y el aplauso de todo el público presente Y seguimos con esta fiesta, seguimos avanzando Muchísimas gracias, gracias De Carnavales Costumbres Punteñas 2013 Gabrielito del señor Cayo Aparillo Muchísimas gracias al restaurante Gabrielito Muchísimas gracias Tenemos la vida musical Así es, muy bien Muchísimas gracias 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 Muchísimas gracias 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 Y continuamos Continuamos en este gran curso de Carnavales Qué preparación, qué físico realmente De estos extranjeros ¿Dónde está Nelly? Muy bien, vamos a bailar Ricky Toma fotos, Ricky La miren mucho Toma, chicos Toma fotos el otro Como tu nada eres Toma fotos, com eta Toma fotos, con eta Toma fotos, con ara Toma fotos, y�� Toma fotos, conruste Sonido de un pués Pero нет COOO Esperar si Toma fotos, bien Tengo jamón, quiser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!